Continuamos con el compañero Rolando Cáceres Blandón, que es conocido para todos como Mario. Él está integrado en el Museo de la Revolución Salvadoreña, homenaje a los héroes y mártires en Perquín, departamento de Morazán, El Salvador. Y Mario lo conocemos como un luchador social que ha dedicado toda su vida desde muy joven a pelear por los derechos de los pueblos y las comunidades. Él ha entregado su vida a esta lucha por un futuro digno para los pueblos. Él estuvo en la fundación del Museo de la Revolución Salvadoreña desde el 92, lo ha sostenido durante 28 años, y lo ha mantenido con una experiencia fuerte, contando esa experiencia viva de la Revolución Salvadoreña desde la experiencia de los que lucharon. Esa experiencia directa es lo que cuentan en su museo. Él, como vimos en las fotos, fue uno de los que impulsó con fuerza la creación de la Red de Museos Comunitarios, y en estos 20 años lo ha nutrido con su visión, su gran alegría, su compromiso con esta organización. Ha estado en casi todos los encuentros, talleres y proyectos, apoyando a lograr los estatutos en todo tipo de comisiones. Ha sido motor para organizar encuentros en 2003 y 2016, y con su presencia nos fortalece. Muchas gracias por estar con nosotros, Mario. Es un honor darte la palabra y escuchar lo que nos quieres compartir en esta ocasión. Es un honor estar celebrando esta fecha tan especial para toda América y a todas las personas que nos reconocen como pueblos originarios. También es un honor poder representar a un museo que para nosotros significa el alma, la vida de un pueblo. Es donde nosotros hacemos honor a los miles de hombres y mujeres que, desprendiéndose de lo más querido del ser humano, en este caso, en este caso, su propia vida para llegar a transformar una sociedad. Este esfuerzo que miles de hombres y mujeres no se quedaron de brazos cruzados, sino que hicieron todo lo posible por hacer entender que es un sistema ya obsoleto, ya no sirve, había que cambiarlo. Si no se podía cambiar de una forma, se cambió de otra. Por ahí es que dicen que cuando los pueblos no pueden escribir su historia con la pluma, la escriben con el fusil. Y eso fue lo que nos tocó a nosotros en esta región de América, en el corazón de América, en Centroamérica. Y es de ahí donde nosotros creemos que con la creación de nuestro museo, un museo muy comunitario, porque no es un museo de determinada persona, sino que es de la comunidad, de esa sociedad que se alzó en lucha, y mantenemos viva la memoria de los miles de hombres y mujeres que se murieron. Pero ese es un gran propósito, pero existe otro gran propósito que es ser la referencia histórica para las futuras generaciones. Es eso a lo que nosotros nos referimos con mucha énfasis, porque el esfuerzo, el sacrificio de un pueblo, que sí tenemos un alto costo, un alto costo, más de cien mil vidas, pero creemos que sí fue necesario, creemos que fue un mal necesario, creemos que es importante que se conozca, no con el propósito de asaltar, en hacer alta la memoria de los que estamos vivos, sino de que no se vuelva a repetir esa historia que cuesta mucho para cualquier sociedad en este planeta. El Museo de la Revolución es un esfuerzo que se crea con la iniciativa de un grupo pequeño de compañeros y personas técnicas que sabían sobre la materia. Inmediatamente se firman los acuerdos de paz. El 16 de enero de 1992, un grupo de compañeros decidimos hacer un museo. Y en ocasiones y en particular propia, no sabíamos que era un museo, pero es necesario crear ese museo. Y hicimos el esfuerzo y trabajamos con mucho esfuerzo de todos los compañeros de todos los campamentos guerrilleros llegaban a dar su aporte hacia la creación de ese museo. Las comunidades vecinas, las comunidades que nos rodeaban, también dieron su aporte. Y se creó el Museo de la Revolución Salvadoreña, homenaje a los héroes y mártires, testimonio vivo de la memoria colectiva. Y eso nos hace un compromiso más fuerte porque creemos que con la visión de todos nosotros vamos a decir la verdad. Y para que no se vuelva a repetir, tenemos que ser transparentes, tenemos que decir la verdad tal como fue. Y ahí es donde trabajamos fuerte y inauguramos nuestro museo el 13 de diciembre de 1992, el mismo año en que se firman los acuerdos, ya que el 15 de diciembre se desmovilizaba el último contingente de la guerrilla. Nosotros hacemos el museo, lo inauguramos y lo hacemos dentro del proceso de transición de la firma de los acuerdos de paz. El museo tiene su visión estratégica, no comulgar políticamente con nadie, porque sí es cierto que nosotros hicimos una lucha política militar, pero no una lucha política como lo hacen todos los partidos políticos. Nosotros lo hacemos una lucha política por transformar, no por salir, llegar al poder y hacer las cosas peor que lo que estaban haciéndolas. Es ahí donde nosotros le damos el valor al museo y lo sostenemos. Pero también es ahí donde sin mucha experiencia, sin mucho conocimiento, vamos conociendo más personas. Y aquí viene la parte más importante de nuestra red. Porque a través de las personas que conocemos, tenemos un contacto muy importante y es la visita de dos personas de México y llega el compañero Cuauhtémoc Camarena Ocampo y el compañero Román, un compañero muy autóctono, muy propio, y tratan de explicarnos la idea de que es necesario crear una red en todo América. Y fue tan convencedor, tan elocuente su posición, que no lo dudamos. Inmediatamente tomamos la decisión de formar parte de esa nueva visión de red de museos de América. Y bueno, ya entre los... dándonos a la confianza, se nos da la idea de que también existe este museo con mucha característica de rescate de cultura y nos acordamos del museo de Cacaopera. Y hacemos la invitación que vayamos a visitarlo y cortemos ya cuenta un poco las anécdotas, pero lo importante para nosotros es que no éramos solamente un museo, sino que éramos... habíamos museos, que estábamos ahí, existíamos, pero no éramos conocidos. Llegamos al museo de Cacaopera y pues aceptan también el compañero Miguel Amaya Amaya participar en la red y hacemos nuestro compromiso de ir a la conformación de esa red y nos hacen la invitación para septiembre del año 2000. Y en Oaxaca, un pueblo riquísimo de cultura, de mucho valor histórico, tierra de un Benito Juárez, nosotros decimos, bueno, otra cosa, descubrimos otra cosa en nuestra vida y decidimos ya formar parte muy comprometida, pero muy comprometida con la red. Cuando se toma una decisión se tiene que tomar definida, ¿no? Porque si vamos a hacer las cosas a medias tampoco no tenían valor. Entonces decimos sí y la sostenemos que sí. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros los pueblos... Porque dicen por ahí que un montón de poquitos hacemos un gran montón y que ese gran montón puede ser indestructible. Y por eso este montón de poquitos de museos en toda América podemos hacer que nuestra voz sea escuchada y que se sostenga en el tiempo. No desaparecer con el alienamiento, con la cuestión de consumismo y todo eso que nos van arrastrando hacia donde ellos quieren. Y es la resistencia del conocimiento de todos los museos a través de todos los pueblos, a través de todos los museos que nosotros hacemos más fuerte nuestra resistencia y podemos sostenernos en el tiempo. Y nuestro mayor compromiso no es para nosotros. sino para los que todavía no han llegado, esas futuras generaciones que están por venir y tienen que tener un referente. Y por eso nosotros creemos en la red de museos comunitarios porque aprendemos. Y bien, se conforma, nos acompaña del Salvador el señor Miguel Amaya, que en paz descanse, Rogelio Hernández Obregón, un compañero que luchó a la par de nosotros, es mexicano, pero igual aquí reside en El Salvador y nos acompaña y vamos y hacemos presencia, hacemos presencia del Salvador en el encuentro. Conocimos muchos compañeros interesantes, los compañeros de Rabinal, los compañeros de Puna, de Panamá, los compañeros de Costa Rica, de Margarita. Conocimos mucha gente, pero muy riquísima en conocimiento. Y ya no puedo mencionarlo a todos, pero sí la gente de Venezuela, la Doña Rosa, Mercedes de Bolivia. Conocemos tanta gente de todas partes que decimos, sí, hay una razón de existir como red. Y por eso vamos a luchar. Y lo hicimos. Entonces, cuando nosotros lo hicimos, hacemos un esfuerzo grande para participar. Y dentro de todo, pues, nuestro gran mensaje para esta red, que ahora está celebrando sus 20 años, que no son cualquier cosa, son 20 años de tropiezo, de superación de obstáculos, de, bueno, puede ser hasta de no ponernos de acuerdo, de hacer discusiones más fuertes para poder llegar a consenso. Y eso, pues, nos fortalece. Y eso también nos da mayor seriedad de lo que estamos pensando. Entonces, nosotros aquí, sí es cierto que tenemos diversidad de cultura y tenemos diversidad de pensamientos, pero también es cierto que tenemos algo, pero mucho más en común. Y es lo que nosotros decimos, rescatar nuestros valores, rescatar nuestra propia identidad. Es algo como que no podemos decir que esta dificultad nos va a impedir hacer eso. Y tenemos más experiencia, tenemos más conocimiento a través del contacto de todos los compañeros que participamos en los encuentros. El ejemplo de cada encuentro, aprendemos de la experiencia de los museos comunitarios, de toda la red. También es importante mirar con gran entusiasmo de que formamos un gran colectivo como red. Pero no solamente el colectivo, sino que cada vez que discutimos como colectivo, nos fortalecemos más fraternamente como una gran familia. Y eso es lo más importante dentro del conocimiento de por qué estamos dentro de esta red. Así, nuestros museos llevan mucha dignidad y una lucha digna, reivindicativa, para dar a conocer nuestros verdaderos valores, nuestra verdadera razón de existir como comunidad. Y por eso, desde la red, nosotros hacemos esto. Por ahí digo siempre que la mejor prueba que nosotros tenemos es estar como red 20 años. Y 20 años que no lo hace cualquiera. Pero esa gran realidad es cierta. Cuesta crear una organización. Pero lo que más cuesta es sostenerla en el tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Orgullosamente, lo digo, me da tanta satisfacción de conocer a tantas personas en todos los países de América que pertenecemos a la red. Y aunque no nos pertenezcamos, porque hay personas que nos visitan y nos aprueban nuestra idea, nuestra intención de sostenernos organizados y representarnos como una red dentro de nuestro rescate, de nuestra memoria, nuestra cultura. Eso es importante. Yo agradezco a todos, especialmente a los asesores, como te decimos ahí en los encuentros, a los asesores que nos han estado apoyando para hacer conciencia de la necesidad de esta red, a todos los compañeros que nos han abierto su puerta, a sus pueblos, para participar en sus eventos, a don Juan de Potolo, que fue una gran experiencia en Bolivia, a Mercedes cuando nos recibió en Sucre, a Juan, a Juan Carlos Patón, entonces todo ese montón, a Nikitao, Venezuela, a Mónica Santander, a la Chivita, a tantos compañeros que conocemos, al compañero Johnny que no está con nosotros, a don Francisco de Santa Ana de Telosto, a ese pueblo de Telosto que nos abrió su puerta, a todos le agradecemos y solo con el apoyo y el reconocimiento de esos pueblos nosotros podemos existir como red. Yo agradezco el espacio que nos hayan dado como Museo de la Revolución Salvadoreña y en memoria de todos nuestros compañeros que quedaron a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Yo agradezco que nos hayan dado la oportunidad de pertenecer a la red y de estar celebrando estos 20 años. Muchas gracias. Gracias.